Si lo defendió, recuerden que los medios de comunicación no es que uno sea malo y otro bueno, son medios de comunicación, porque yo estoy peleando es para que todos opinen y que cada quien tenga su tendencia irrespetable, porque si no entramos entonces es lo otro, porque aquel medio es malo porque está de aquel lado y este medio es bueno porque está de este lado. Lo repito, nosotros, nosotros, desde que llegamos a aquel parlamento, hemos denunciado cantidad de cosas en nuestra actuación parlamentaria y todos los medios que nos puedan hacer visualizar vuestro trabajo, hacerlo a la luz pública, bueno, nosotros agradecemos. Los medios de comunicación para nosotros no son amigos, no son enemigos. Ahora, que en algún momento tú puedas presentar diferencias, eso es normal. Y que se aclare, también es normal. Y si tú tienes que disculparte, te disculpo. No respondió lo que es la presencia de Carlos Herrera. Pero yo no te puedo decir qué hacía él, él es un medio de comunicación. O sea, cuando nosotros hablamos de eso, del medio de comunicación, a cualquier medio, tú puedes invitar, mira pana, se va a hacer una denuncia para acá. Por ejemplo, ¿y cómo llegaron a quién? ¿Y qué contesta de invitación al medio de comunicación? Yo no te conozco a ti tampoco. Y tiene rave. porque pareciera que el tema yo repito no es lo central lo que fuimos a hacer porque de alguna forma los gastos diarios porque si ese dinero expuesto por mi compañero para pagar eso para que se haga una gestión a favor de esas personas eso también lo que queremos saber es de dónde sale ese dinero de varias cosas primero me acusaron de que yo manejaba dinero y que era un corrupto imagínate tú tú me has dado dinero a mí yo manejo dinero lo segundo lo segundo cuando él se habla de un hecho de corrupción yo tengo la nota de prensa y todo a mí me acusaron prácticamente un juicio inquisidor mi partido y le pedí bueno usted lo primero que tiene que decir vamos a investigar los hechos de corrupción venga de donde venga y si es en contra de un miembro de la cámara con mucha más responsabilidad no alegremente ni complementación todo mi amor mira yo si tú me preguntas a mí si tú me preguntas a mí tú sabes quién tiene mi tarjeta mi hija y puedes revisar un documento público pueden revisar cuántas cuentas tengo yo afuera en el exterior puede revisar todo lo que tengo en mí todavía no he visto la primera prueba ni una firma que yo tenga y una transacción lo que es una relación que le pido yo a el portal Armando Info que presente las pruebas inclusive a la comisión que le pruebe a todo el que quiera pero que la presente en los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales que la presente en condición de parlamentario electo por la población a hacer una denuncia no tiene que tener permiso al partido ni permiso al parlamento y va a llevar una lista de sancionados o de involucrados y los denuncian y entonces como que es parlamentario no tiene que solicitar ni a la comisión ni al partido ni a nadie si tú crees y quieres ver las cosas de cada parlamentario yo veo todos los parlamentarios que salen del país en el caso particular mío yo tenía un interés en ir a llevar unos nombres para que los denunciaran o sea yo te voy a decir yo no voy a someter a quienes a nosotros nos apoyan para que mañana venga en Sevilla y se le pega atrás nos carga acosado a nosotros porque si aquí tuviéramos un país normal obviamente nosotros esa institucionalidad que es la asamblea nacional contara con todas las herramientas con todas las herramientas para el funcionamiento para las investigaciones para las interpelaciones para los votos salvados para los votos de censura a ministros todo eso pero no tenemos el tema de la comisión de ambiente yo fui a solicitar la visa especialmente el año pasado con una organización que me dieron allí como recomendación mejor dicho que yo estaba realizando con el sistema del arco minero fue negada la visa fue negada y va a enunciar imagínate tú que iba a viajar con un grupo de diputados de la comisión de contraloría mira el grupo parlamentario así como tú das una declaración afuera y te acompañan tres o siete diputados tú sea que no le comenté a nadie ¿cómo le voy a comentar que si los prisiones pueden hacerme parte? le digo ustedes lo van a mantener en este caso y van a denunciar pero yo lo acompaño y voy a hacerme parte de esa denuncia también eso te lo tienes que preguntar cada diputado si le va a contar a mi nadie y en lo que me contacte te lo digo yo voy a dar mi lucha en mi partido y voy a luchar para que se le hable claro el país y si es de nuestro interés y de nuestro análisis tomar una decisión bueno en su momento anunciar es que vamos a hacer van a presentar otra propuesta el 5LM mira te puedo decir te puedo decir con claridad no depende el caso de los diputados o sea lo primero que tiene que ver un poco de conciencia libre que es lo que obedece a cada quien y no lo hay lo segundo es que si tú estás con una organización política por ejemplo ahí hay gente independiente los de María Corina Machado yo no sé qué van a hacer ellos y porque no voten por Juan Guaidó entonces ya está cooperando con el régimen no hermano tiene una posición y hay que respetarla porque precisamente contra esa hegemonía política yo no estoy luchando en este país para que se instaure una nueva hegemonía política yo estoy luchando aquí para que cada partido haga lo que le da la gana y sea la gente con su voto la que decida si los apoyo o no para que los parlamentarios puedan ejercer sus funciones con total tranquilidad si no es que si tú no vos estás blanco o no vos estás negro entonces el del medio es traidor eso no le hace bien al país eso no le hace bien aquí hay que ir a un gran encuentro y todos los que queremos salir de Nicolás Maduro bueno digamos como es la forma cada quien tiene su forma obviamente Juan Guaidó el producto de un gobierno parlamentario Juan Guaidó hasta el año pasado cuando era presidente Omar Barbosa Juan Guaidó era un equis o no era un equis ahora después de ahí Juan Guaidó encarnó en el gobierno parlamentario que tiene que rendirnos cuenta nosotros que estamos haciendo y donde vamos el producto fue Juan Guaidó no votó nadie ningún elector en la calle votó para que Juan Guaidó fuera presidente interino de Venezuela Juan Guaidó es producto de un gobierno parlamentario y esa es la verdad aquí nadie se chupa el dedo todo el mundo sabe y nos enfocamos en esa esperanza porque obviamente lo primero que uno habla es de la ruta política donde vamos qué vamos a hacer nosotros tenemos que irle a dar la cara a la gente toda la semana ¿qué fracciones firmaron en esa carta? ¿qué les dicen? ¿qué fracciones firmaron en esa carta? no, no tanto las fracciones los diputados ¿cuáles fracciones? en todas las organizaciones políticas que estaban por lo menos uno ahí firmando eso diputado hay una cosa que yo no la firme no porque no la quería firmar entonces pues yo no la firme porque yo me fui para mi estado ya diputado ¿cuál es el contenido de esa carta? no, no por lo menos me estás diciendo que cuántos de cada fracción diputado hay una información diputado ¿cuál es el contenido de esa carta? las espajadas que apoyan a Juan Guaidó han apoyado a los diputados con 300 dólares por mes para que puedan tener su para que puedan confiar gastos ahora también se dice que los diputados que han recibido 300 dólares piden mil dólares y por eso son de todos los cámaros ¿cuál es el contenido de esa carta? el contenido de esa carta solo eso lo primero que te voy a contestar es antes de esa que tú dijiste que las embajadas le han otorgado dinero las embajadas han apoyado a los diputados con 300 dólares según información y ahora los diputados están haciendo un mil dólares y por eso sufrir si los han apoyado entonces los míos se los están agarrando a ti si no es que le pagó el viaje a usted hay que yo vi que le pagó el viaje a usted ¿qué han dicho? ¿qué le pagó el viaje a usted a Europa? ¿y si su partido lo autorizó? bueno lo primero es que nosotros tenemos un mecanismo personales, familiares, de amigos que todavía creen que todavía creen porque fuimos allá fue a denunciar no fuimos a lavarle la cara a nadie la denuncia la denuncia claro una pregunta es un justiciero ¿y qué relación tiene Robert León con Zacapú? bueno, pregúntensela a él si es su compadre ahora es mi compadre pero él tiene actividad comercial personal o sea, yo no me puedo meter la vida de él ¿diputado de León? ¿Roger León le ha presentado a sus socios comerciales? ¿ustedes han tenido relación con los socios comerciales de ninguna manera mi relación con mi compadre Roger León nació desde que él quiso ingresar a la fila de primera justicia y a comenzar a hacer un trabajo en el estado de Yaracuy específicamente en el municipio de la Universidad de México hay castigos y falta de disciplina para algunos en algún momento determinado bueno, yo quiero pedirle hoy a la dirección política de mi partido que tienen que aclararme por qué han actuado de esa manera porque allí hubo compañeros en esa decisión cuando se votó contra Rodríguez Zapatero quien está actuando en contra del pueblo venezolano favoreciendo a Nicolás Maduro el régimen de Nicolás Maduro que no votaron por Rodríguez Zapatero y no se les impuso ninguna sanción y no se les persiguió ni mucho menos fueron sometidos a tribunales disciplinarias entonces esto es un primer elemento que quiero destacar pero también quiero decirle que en cuanto a la participación y a los valores de nuestro partido que enargonamos esas banderas de lucha que es la justicia y el respeto a la dignidad humana porque así lo concebimos y luchamos contra precisamente que es un régimen que es el de Nicolás Maduro que vio la derecha humana que no respeta la dignidad del pueblo de Venezuela que obviamente tiene una desgracia en este país y que lógicamente haciendo mi legítimo derecho pido a la dirección nacional de mi partido que te dé el legítimo derecho a la defensa a un debido proceso porque se ha actuado con premeditación con alevosía con infamia antes de comenzar lo que normalmente en cualquier organización política se tenía que dar un debate una investigación seria responsable transparente entonces yo me pregunto cuando se reunió la dirección política nacional de mi partido para decidir esto ¿en qué momento se dieron las investigaciones? ¿dónde están las pruebas de la investigación que permitan señalarme de tal manera no tengo derecho como todo ciudadano al debido proceso y a la persecución y a la presunción de inocencia no tengo ese derecho yo como diputado y como miembro de la familia justicia esas son preguntas que dejo públicamente hoy reitero ante el país un hecho que para mí es lo esencial en todo esto mi interés personal en someterme a las investigaciones que haya lugar a todas las investigaciones de forma transparente de forma seria y responsable porque no soy yo precisamente quien debe demostrar que soy culpable quienes me señalan tienen que demostrar comprueba mi culpabilidad y aquí me voy a defender un poco la primera vez es algo que soy culpable